Nuestra señal de todo tiempo Por el Salvador Por el Salvador Bajo Hola, es alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar, tu revista cada día El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Un partir siempre en nuestra amistad Contaguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido con todas las pilas Con todas las ganas, con todas las fuerzas Si ha tenido días difíciles Es mejor ponerle la actitud adecuada y por supuesto Tener esos momentos importantes en familia Porque uno no sabe lo que tiene ¿Hasta cuándo, chicos? ¿Cómo decís, Gigi? Uno tiene, uno, uno, uno Valora a la familia Uno sabe lo que tiene hasta qué ¿Hasta cuándo ya es tarde? Hasta que ya no están con uno Hasta que ya no están con uno Así que, como dice mi abuela, señora En vida En vida Así que, mamatita Siempre nos decía Tráeme rosas ahorita No me lo vayas a llevar allá al cementerio Así que, definitivamente Hay que decir A las personas que amamos Te amo Te aprecio Te admiro Hablas las cosas buenas Y dejar todo lo malo Y todo lo peito atrás En el pasado Y poder Comenzar y conciliar En la familia Creo que uno a veces Anda buscando ese amor Hacia los demás Pero en su casa Hay un gran desastre Así que primero empieza en su casa Empieza con su familia Y después Ya lo puede esparcir ese amor Pero bueno Buenos días, chicos ¿Cómo están? Buenos días Fue feliz Contenta de estar con ustedes nuevamente Un día más Y hoy les traigo un video Que no he dejado de empezar En ese video Fíjense Y eso es como Esa es la familia de bola En realidad Si tuviéramos a un cachorro Eso haríamos nosotros Me dio tanta curiosidad Se los prometo Porque Yo de repente vi a este A este cero Que tiene dos monos Pero yo creo que son Son bien grandes No son gorilas No es de tamaño Un gorila Pero están bien grandotes Y él tiene un perro Y adivina ¿Quién baña el perro? Son dos monos Son dos monos Es que es increíble Yo lo vi Yo dije Esto no puede ser Y al final del video Se ve que ellos solitos Están bañando Así que Vamos a verlo Por favor Henry Después vas a saludar Después de esto Porque yo no he dejado De pensar en este video Y quiero compartirlo Con todos Para alegrarles un poquito La mañana Que vamos a ver Y bueno Ahí lo teníamos Ya ven Y un poquito gracioso Y curioso Imagínate Esta persona Le está enseñando A como deben Bueno No sé si enseñar O por lo menos Le están ayudando A bañar al perro Así que Ahí tenemos este video Henry Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Mira qué bonito Comenzamos Y este es un recordatorio Número uno Para que bañase Un mascotas también Ya que Ha pasado algún tiempo Que me imagino Que no los ha bañado Si tiene la oportunidad Bañalo por favor Y bañese usted Para comenzar De esta manera Estamos arrancando Sí cabal Bañese usted primero Y lo mejor de todo Yo creo que primero Tu mascota El final Bueno Abundate ¿Por qué? Ah Depende del tamaño De tu mascota Porque si tenés una más Un caballo O sea un perro grandote Un perro así grandote Mejor que usted se bañe después Porque si no Si se baña antes Baña al perro El perro lo va a bañar a usted Y se va a tener que bañar otra vez Entonces baña al perro mejor O se baña con el perro Oye Una de dos Bien Miren Cambiando de tema Hoy es un día muy muy importante Para nuestro país Más adelante Les he preparado una nota Bien especial de esto Pero quiero comenzar Saludando A nuestros héroes Que están en la primera línea Hoy es el día del médico A nivel nacional Así que a todos aquellos doctores Que están en hospitales En clínicas O están en área administrativa Están a donde tengan que estar Y se están dedicando A salvar vidas Muchas felicidades Y sobre todo Muchas gracias Les queremos agradecer enormemente Porque gracias a ustedes Muchas personas Se están salvando Se están recuperando Hay enfermedades Que ya las tenemos De por sí Pero sobre todo Por la emergencia Que estamos teniendo Así que muchas felicidades Mis estimados doctores Nuestros amadísimos héroes Les agradecemos Todo el esfuerzo Que están haciendo Porque sabemos Que ya es Sobre humano Así que Feliz día del médico Así es Feliz día del médico Y bueno Yo quiero saludar A dos doctoras Importantes Bueno Tres Doctoras importantes En mi vida Y una Es mi ginecóloga Que también es mi ginecóloga Es cierto Compartimos ginecóloga Sí Compartimos ginecóloga Yo sé que parece raro Genzi Pero no es raro Te voy a decir Que no es raro No Fue casualmente No es como Ni siquiera nos pasamos Los ginecólogas Ah Fue casual Ah Yo pensé Que ahí Eso sí es raro Mira Espérate Que se compartan Que se compartan La ginecóloga No, no tiene nada que ver Pues no Para eso están Los profesionales Lo que sí es raro Es que Sí Que se hayan comunicado Ustedes Pues pasen por ahí Yo creo que Entre las amigas Cuando sienten Que un profesional De la salud Las trata bien Les da buenas recomendaciones Y todo Entre ustedes mismos Ustedes mismas Se las recomiendan también Y bueno Y es por eso Que quiero saludar A la doctora Tonia Varela Y también Porque ella Estuvo asistiendo En mi vida Obviamente Esos son mis momentos A la doctora Jessica Pesada Que es la La pediatra De mi hijo Y a la A la A la doctora Maravilla A la doctora Diana Le mando un beso Y un abrazo Que es Es Que también asistió A Isaac Cuando nació Así que esas Hay doctoras Que son Que se quedan En nuestros corazones Así que saludos Muy bien Bueno mira Yo quisiera saludar A uno por uno De todos los médicos Tengo muchos amigos Que son doctores Tanto en el país Como fuera También médicos Que me han ayudado mucho Cuando he tenido Algún problema Médicos Que han estado Presentes Y pendientes De la familia También Y que siguen Por ahí Así como quiero Saludar a todos Los médicos Que ya están Retirados Aquellos jubilados Ya cumplieron No sé cuántos años Sirviendo a muchas Personas Y salvando muchas Vidas Así que Muchas felicidades Y en especial A todos los doctores Que nos acompañan Siempre En el canal Son muchos amigos Que siempre Han buenos consejos Nos dicen que hacer Y en diferentes Especialidades Nuevamente les digo Muchísimas gracias Y nuevamente Pues el mensaje Como les dije antes Aquellos que están En la primera fila Aquellos que siguen Batallando Y ya tienen Varias semanas Varias semanas De hacer esos sacrificios Así que un abrazo Torte grande Porque miren Ser doctor en medicina No es cosa fácil Son muchos años De estudio Y ya con especializaciones Muchísimo más Mucho desvelo Mucho sacrificio Mucho renunciar A muchas cosas Sí Mucho de todo Menos 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 fiesta Porque ellos tienen que estudiar La fiesta la hacen Y hasta que son doctores Y bueno Hasta después Y a los Mira A los estudiantes También de medicina Fíjate Sobre todo En mi alma mater La universidad de El Salvador Yo tengo una duda Sobre eso Decime Si es un día antes Del estudiante de medicina ¿Verdad que sí? Ah, y si no te lo podría Responder No lo sé Ya, ya Vamos a averiguar Yo creo que es un día antes De medicina Las veladas de medicina Que se hacen allá En la universidad de El Salvador Ni te cuento Hasta los que no somos doctores Hemos llegado por ahí Yo llegaba Si tenés razón ¿Llegaste también? Yo me metí al sótano Ya sabéis lo que había en el sótano ¿Verdad? ¿Cómo decís? En la facultad de medicina En la facultad de medicina En la facultad de medicina Por ahí se hace Gracias a ver Las 14 temporadas De Grey's Anatomy Ah, no Ah, hoy no Oficialmente soy doctora Gracias a Grey's Anatomy Así que bueno Ah, pues feliz día Bueno Feliz día Feliz día Y a todas las fanáticas De todas estas series Que, obvio Nos acercan un poquito más O sea Y de una manera Tal vez a veces Un poquito surreal ¿Verdad? De lo que sucede Dentro de un quirófano O de una sala de espera O muchas cosas Les quiero decir Nos llevan a una realidad diferente Hablando de esas realidades Les quiero hablar De mi triste realidad Y todas las veces Que he visitado los hospitales Y les voy a sacar Un conteo rapidito Bueno Vamos a comenzar Desde mis tobillos Me han enyesado Esguinces severos Y me han tenido que enyesar Sí, Henry Hospital Sacamil No terminarías De saludar a todos los doctores No, no te lo Ah, cabal Cabal Es que mirá A mí me deberían de dar Una tarjeta de cliente frecuente Solo rapidito Te lo voy a hacer Así un conteo rapidito Fractura en la muñeca Enyesado Herida en el dedo Pulgar izquierdo Me cosieron Tengo una cortada en la cabeza Me cosieron Tengo una cortada aquí Cocido Tuve una fractura En, quiero ver Este lado Sí, en una costilla Del lado derecho También Me operaron de la rodilla izquierda Este Ah Se me zafó el nudillo El nudillo del dedo anular Fue para el hospital también Y eso es lo que me acuerdo Ah La primera vez que fui a un hospital Esta Estaba bien chiquito Y corriendo Con un envase de vidrio Fíjate Se descuidaron mis papás En ese momento Estaba bien pequeño Yo creo que en medio Se dieron la vuelta Y me caí Y me caí con el envase De vidrio en la mano Me corté Me tuvieron que llevar al hospital También Ah En la ceja Tengo otra cicatriz Me llevaron al hospital No, 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 no Miren Lo que sí sabemos Es que Britney Spears Y Christina Aguilera Aliviarán el corazón Y todas las heridas De Henry Vina En esta mañana Así que Porque en el ver Ustedes van a elegir De quién va a ser el top Así que Más adelante esto Así que No se lo pueden perder Elíjanos de ya Tu favorita Yo me voy por la Christina Aguilera No, por la Britney Por la Britney Pero Yo por la Britney Sí, la Britney También Bueno, yo me entiendo Un poquito más por la Britney Christina Aguilera Así que Es que también amó a Britney Pero bueno Vamos a una pausa Y regresamos con muchísima información Que queda aquí En El Salvador De contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Con El Salvador Contigo está Nuestra señal En todo tiempo Y seguimos con más de un El Salvador Y se ha llegado el momento De aprender en la cocina Y adivinen con quién Con quién Conmigo no Eso sí Ni conmigo No Y tampoco conmigo Hoy no Hoy tenemos un experto Y para eso nos acompaña El Chef Roque Así que Chef Queremos aprender Del platillo Que usted va a hacer ahora Bienvenido ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Hola ¿Cómo están? Soy Carlos Roque Y hoy vamos a preparar Un delicioso ratatouille El ratatouille es una de las comidas Quizás más famosas Por una de las películas Que es Como que Bien, bien bonita Para todos nosotros Y vamos a prepararlo Es súper fácil Los ingredientes Los podemos encontrar En el mercado Que también nos ayuda un montón A apoyar productos De locales acá Entonces Uno de los ingredientes Es la berenjena Zucchini Tomate Pasta de tomate Ajo Aceite Sal, pimienta Mantequilla Que la mantequilla Vamos a aprender ahora A clarificarla Que va a ser nuestra vinagreta Para nuestra Ratatouille Y le vamos a agregar ahora Un elemento extra En este caso Son los hongos Que los hongos Los podemos saltear Con mantequilla y ajo O nada más Podemos ponerlos a sal En un sartén Y lo tenemos listo Para que podamos disfrutarlo Así que lo primero Que vamos a hacer Es que vamos a hacer Una vinagreta Para nuestro aderezo Y vamos a ocupar aceite Aproximadamente Media taza De aceite de oliva Que vamos a ocupar Vamos a agregarle Un limón Que es la base Para nuestras vinagretas Y vamos a agregarle Nuestra sal y pimienta Esto va a depender De como ustedes Quieran que sea La explosión de sabor Que tenga nuestro producto Lo vamos a remover Y Esta receta Suena así como Bien Bien cara Pero vamos a ver Que los alimentos Los podemos encontrar En cualquier lugar Y son accesibles Para todos nosotros Y aparte Que son una fuerte Fuente De proteínas Por los vegetales Que vamos a ocupar Y también Es fuente De muchísimo sabor Y color Porque vamos a ocupar La berenjena Y el zucchini Y ahorita Les voy a dar Un elemento Súper importante De nuestro producto Cuando ustedes Vayan a hacer berenjena Se las van a hacer Asadas O las van a hacer En brasas Es importante Que las dejen A que se oxiden Un poco Porque eso Nos va a ayudar A que la dulzura Que tiene esta verdura Salga Y ya la podamos Disfrutar De una manera Excepcional Así que lo que vamos a hacer Es que con nuestra vinagreta Solo la vamos a llevar A emulsión Un poco Entonces Vamos a agregarle A nuestros vegetales Para que si tomen Un poco de sabor Lo único Que si no vamos a marinar Van a ser Los tomates ¿Por qué? Porque ellos tienen Demasiado Agua Son Muchísimo porcentaje De agua Entonces Si los hidratamos Muchísimo más Se nos va a crear Un puré Que es lo que nosotros No queremos Ya que Pusimos la vinagreta Con nuestros vegetales Lo que vamos a hacer Ahorita Es que vamos a poner En un En una bandeja O en una fuente Vamos a poner Al fondo Un poco De nuestro aceite Y lo vamos a llevar Por toda la bandeja ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no se nos vaya a pegar Por si acaso Nuestro producto Que siempre en la cocina Nada está escrito Siempre debemos de experimentar Porque la cocina Es eso Experimentaria Para que nuestra mente Empiece a volar Y que disfrutemos La gastronomía Así que Qué mejor que hacerlo Junto con ustedes Y con El Salvador Que es una telerevista Que de verdad Nos llena de mucha energía Y acá estamos Para también Llenarlos a ustedes Entonces Ahora que lo tenemos Vamos a ocupar Nuestros vegetales Y los vamos a ir Poniendo uno a uno Pero antes Vamos a poner Nuestra crema de tomate Que la crema de tomate La pueden hacer ustedes Con tomates asados Ajo Cebolla Y lo ponen En un procesador No en licuadora Porque le va a quedar Muy líquido Sino que en un procesador Lo llevan Y o lo pueden machucar También O lo que pueden hacer Es cualquiera De la línea Que venden en el supermercado Pueden hacerlo Pero si están En un nivel Como más orgánico Que ahorita Es como que Súper de moda Que lo tengan así Lo pueden hacer ustedes Entonces Le vamos a agregar La pasta de tomate Que como ya les dije Puede ser casera Y esta va a ser La base Para que nosotros Disfrutemos esta receta Lo vamos a llevar Por todo El La fuente O la O la base Que nosotros Vayamos a ocupar Y lo vamos a dejar Justo así Como que es una masa Para pizza Como que es la salsa Para una masa Para pizza Y ya Listo Entonces Ahora que ya lo tenemos eso Vamos a empezar A poner todos los vegetales Uno a uno Uno a uno Vamos a poner Y les quiero comentar Que el zucchini El zucchini Lo pueden consumir crudo O lo pueden consumir asado No importa Entonces Y lo van a cortar En un corte No tan grueso Sino que medio centímetro Y vamos a ir poniendo Un zucchini Una berenjena Un tomate Un zucchini Una berenjena Un tomate Un zucchini Una berenjena Un tomate Y así nos vamos a ir Hasta llenar Todo el molde Y si tiene muchísimo sabor Tiene un gran aroma Cuando ya lo llevamos al horno Y también No se preocupen Si ustedes no tienen horno Hoy les voy a enseñar Como lo pueden hacer De una forma fácil Sencilla Y si ustedes quieren También pueden ponerles Un posco De queso mozzarella Pero así como nosotros O bueno Como yo en este caso Que estoy un poco a dieta Vamos a hacerlo Nada más Con los elementos tradicionales Que me imagino Que con eso Que yo estoy a dieta Nayanzi Se va a reír un poco Porque ya se me quedó Como un montón Así que vamos a agregar Uno a uno Y ahí si lo vamos a tener listo Bueno y hoy Ya tenemos listo Como pudieron ver Nuestra receta Súper fácil Y esto puede ocuparse Como un platillo Literal El principal O también se puede ocupar Como un acompañamiento Para una carne Puede ser O un filete de pollo Pero no algo Que sea muy cargado Porque de verdad Esto lleva muchísimo sabor Mucho aroma Y de verdad La carga energética De esto es impresionante Así que Vamos a ponerlo En un horno Si ustedes Les es más fácil Ocupar horno Yo porque de verdad Es solo una bandejita Y encender el horno Por una bandeja Mucho como que Nos da un poco de pereza Pero Ustedes lo pueden poner En el horno Si no Lo pueden hacer En su cocina regular Yo lo voy a hacer En mi cocina de inducción Lo vamos a hacer Y lo vamos a dejar Tapado A una temperatura Más o menos considerable Que puede ser De 135 grados O a 150 grados centígrados Ustedes lo pueden llevar Por 30 minutos Y ya está listo Para que podamos disfrutarlo Así que lo vamos a llevar Al horno Y vamos a preparar El aderezo Que le vamos a hacer Así que lo vamos a llevar Al horno Aproximadamente 5 minutos Porque de verdad Esta cocina es como bien fuerte Entonces Lo vamos a llevar Por 5 minutos Lo vamos a dejar listo Porque no queremos Tampoco que se nos haga Un puré Sino que es Una mezcla bien rica Es para que nosotros Podamos disfrutarla Así que lo vamos a dejar acá Para que nosotros Podamos disfrutarlo Y ya Listo Lo vamos a dejar acá Lo vamos a trapar Importante Para que Todos los sabores Se concentren Y no se vayan a escapar Sino que todo Se vaya a uno solo Y ya los tengamos listos Ahora lo que vamos a hacer Es mantequilla clarificada Que la mantequilla O margarina clarificada Es que nosotros Lo vamos a llevar Al microondas O lo vamos a poner A cocción Lo vamos a llevar Al microondas Y en este caso Le vamos a agregar Un poco de ajo Bien picado Vamos a hacer Como una mantequilla De ajo Entonces Esto va a ser Una receta Bien fácil Para que nosotros Podamos disfrutarla Y ya Listo Ustedes van a elegir Que tanto ajo Le quieren poner A la receta Y ya lo vamos a tener Listo para Agregárselo al final A nuestro platillo Para que puedan disfrutarlo En familia Puede ser un almuerzo O como les dije Puede ser un entremes también Le vamos a agregar Ya el último ingrediente Que tenemos Que es un poco De hoja de cebollín Y nuestros hongos Que ya van salteados Con mantequilla Y ajo Para que puedan disfrutarlo Así que regresamos Ya en aproximadamente 7-5 minutos Para que disfrutemos La receta Bueno y ya terminamos La receta Ya la tenemos lista Para que todos La disfrutemos Y hoy lo que vamos a hacer Es que la vamos a montar Ustedes van a decidir Cuantas capas Pueden montar De cuantos vegetales Nosotros lo vamos a hacer Porque este va a ser Plato completo Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a agregar Aproximadamente 4 capas De todos nuestros vegetales Y lo vamos a poner De la forma Más tradicional Luego de esto Ustedes si quieren Le pueden poner salsa alrededor Nosotros le vamos a poner Un poco De esta reducción Y ahora Le vamos a poner También nuestra vinagreta De mantequilla Con ajo Que nosotros hicimos Hace un poco Con Mantequilla clarificada Que ya les expliqué Que es ponerla Al microondas Aproximadamente Por minuto y medio Luego le vamos a agregar Dientes de ajo Bien picados Y ya lo tenemos listo Para que podamos disfrutarlo Eso nos va a hidratar Y también nos va a dar Unos toques También grasos Súper rico Para que nosotros Podamos disfrutarlo En nuestra casa Con cualquier otro alimento Luego de esto Le vamos a agregar También unos hongos Que va a ser La parte También que nos va a dar Un sabor Bien sutil Para que lo podamos disfrutar No tienen que ser mucho Porque este plato Si de verdad Es un poco light Para que nosotros Podamos disfrutarlo Le vamos a agregar Unas ramitas De Cebollín Y acá lo tenemos Ya listo Para que podamos disfrutarlo En casa Y no nos queda más Que disfrutar Con todos ustedes Y de verdad Los invito a que Se unan a mi Instagram Carlos Roque Punto Chef Para que todos Podamos seguir disfrutando La gastronomía Y gracias a Hola El Salvador Por otra semana más Llevar de ustedes Las mejores recetas Un saludo a Henry A Georgina Y a Nayancey Que lo disfruten Tanto como yo Y bueno Ahí teníamos A nuestro chef Chef Mil gracias Gracias chef Siempre aprendemos Como usted Aprendemos a hacer Nuevos platillos Nos da tips Consejos Y hasta nos canta En la cocina también Nos canta En la cocina Y es lo que más Nos encanta Del chef Roque Pero bien seriecito Cuando está cocinando Bien serio Se mete en su papel Si es un chef Marca país Te quiero contar O sea No es cualquier chef Que está aquí Oh no Así que De verdad que Felicidades Al chef Felicidades ahora El Salvador Por tener Obviamente Acalitada El chef Dentro de la cocina De El Salvador Porque estaba Yancy primero Mostrándonos Su arte culinario Que de verdad Pero te voy a decir algo Te voy a decir Ana La verdad Tuvimos que decirle Al chef Roque Que nos ayudara Porque ya nos habías Arruinado todas las cacerolas Y todos los sartenes Y ya nos teníamos presupuesto Para estar comprando Al cada rato Entonces le tuvimos que decir A un profesional Que llegara Qué malo Si quiero ocupar Las cacerolas de bola Qué bárbaro Aquí me las Todas oxidadas Nos habló Ricky Nos habló Ricky Y nos dijo Porfa Ya no aquí Porque están Quemando todas las cacerolas Limpia Y no limpia Y no limpia la cocina Porque mire Señora Señora Hay que limpiar la cocina O sea Dicho Si usted está en la casa Sin hacer nada Y usted dice Ay no es que no hay nada No tengo nada que hacer Claro que tiene que ser Limpie abajo de la cocina Mueva la cocina Ya estoy pura mamá Vean Mueva la cocina Limpie con Más con Mire Quítalas ¿Cómo se llaman Las cosas Donde está la cocina El que de todo Lo que se sostiene La olla Lo negro El quemador Los quemadores Las parrillas Cabalas Parrillas Los palos negros Las parrillas Se nota que cocino Donde están las parrillas Esas parrillas Usted las tiene que limpiar Y limpia todo su alrededor Y ya que mencionas Esa parte de la cocina Exactamente Que no puede faltar En ese lugar De ahí En una cocina Típicamente salvadoreña En esa parte Que dijiste Entre los quemadores Y la parrilla ¿Qué le ponemos Los salvadoreños A nuestras cocinas? Aluminio Papel aluminio Exacto Nunca entendió Por qué Fíjate Pues Acuérdate Que el papel aluminio Para que no se ensucie El papel aluminio Aguanta el calor Y lo pones ahí Te sirve para que Los desperdicios De las comidas Porque siempre Se te rebalsa una olla Por más cuidado Que tengas Siempre se te va a rebalsar Cuando estás cocinando Algo con aceite Cuando estás friendo Pues las gotitas Salen por ahí Y te ensucian también Entonces Para cuidar un poquito más Tu cocina Es que nosotros Los salvadoreños No sé si en otra parte El mundo lo hacen Pero nosotros sí Y es para Conservar más limpia Y que nos dure más tiempo La cocina Muy bien Gracias Y hablando de cocina Permítame usted Solo les voy a enseñar Algo Hombre Miren Yo no acabo de cocinar Pero me trajeron Este plato de frutas Que mire Qué delicioso Viene con melón Fresa Manzana Viene sandía Viene Mandarina También Uy Está rico Hombre Miren Y yo me voy a Un poquito más bronceada Ando más bronceada Puse Una toalla en el patio Ahorita que estamos Hablando de todo Un poquito de todo Puse una toalla en el patio Y me puse así Boca arriba Y me puse Vos no te has bañado No te has restregado bien Claro que sí Este cabello Es el natural De la Gigi O sea Si usted me ve Pura la locachona Este día Es porque dije No Porque no hay que descansar Bostando en el cabello Las manos Le maquillaje Y todo eso Uno tiene que descansar Así que Bueno miren Y no desperdice El aguacate En mascarilla No sé cómo pasó eso Pero lo que sí sé Es que se ha llegado Un momento Hace una pausa Así que volvemos Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola El Salvador Nuestra señal En todo tiempo Con Hola El Salvador Hola El Salvador Va con Hola El Salvador Chicos Chicos Ha llegado la hora Ha llegado el momento De la verdad Y es que En El Salvador Les encanta Pincharnos Pincharnos Todo lo que termina En arros Así que No, no todo No todo No, no todo No todo Pero bueno Lo que sí sabemos Es que esta no es La voz de nuestra conciencia Y no es cualquier conciencia Es una conciencia Oscura Negra Muy negra Una conciencia negra Que tenemos Ahora Ahora ya un poco oscura Un poco Nada más Un poco Pues sí Como has estado En cuarentenado Así es Oscar ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Martes Bueno Hoy cambiamos el día Del juego Pero Eso no significa Que la dificultad Ha cambiado De verdad Que producción Paola Se ha esmerado También Buscando preguntas Para ponchar Para ponchar Así que Recuerden Las reglas Tienen dos vidas Cada uno Tienen papel y lápiz Ahí se Bueno Ahí se tiene papel y lápiz Porque Puede Hay Problemas matemáticos O algo que resolver ¿Por qué? ¿Por qué matemática? No Hay de todo Yo creo que Esa pregunta Hubiera caído La copia En el lapicero No creo Mirada Bueno ¿Qué les parece Si comenzamos? La semana anterior Empezamos con Jordina Ahora vamos a empezar Con Ana Jansi Ok Vaya Cosa juegue Bueno Vamos Ana Jansi La primera pregunta ¿Cuál es el lugar Más frío de la Tierra? Ah Lo digo ¿Verdad? ¿O lo escribo? No 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 Nos lo van a decir La Antártida La Antártida Correcto Un punto Para Ana Jansi Ana De capas Con una superior De entre Dos mil Y tres mil Metas Ana Pensé que iba Pensé que iba a decir Ana Aquí en mi corazón Es el lugar Más frío Ay no No Yo creo que no Frió su voz Bueno Georgina Pregunta Número Dos ¿Quién Escribió La Odisea? Eh... Paso No me acuerdo Con diez segundos Diez Nueve Ocho Siete Seis No me acuerdo Cuatro Tres Dos Uno Menos un punto Georgina Menos una Menos un punto ¿Y eso es de cuánto? Lleva un menos cero ahorita Menos cero Ah, Ana tiene la respuesta No tiene la respuesta ¿El qué? La respuesta Es Número Que tiene Que está escrita Bueno, en la Odisea Está este Veinticuatro Poemas de canto Eso es Sí Bueno, Henry Listo Dale, dale Ok La pregunta número tres es ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el río más largo del mundo? Mira, fíjate que ahí te voy a poner un pero Porque hay un dilema Está en los últimos estudios Si es entre el río Nilo O el río Amazonas Eso lo vimos en la curiosidad En El Salvador Sí En los últimos años ha estado Entonces no te podría decir ¿Cuál de los dos tomando cierto parámetro? Nosotros tenemos una respuesta Y concuerda con lo que tú decís La respuesta que tenemos es Que algunos creen que Algunos creen lo que creen Pero en realidad Es el Amazonas Concuerda con lo que tú decís Tiene la respuesta No está respuesta Así que Por ese momento Te la vamos a ver Es bello Es bello Bien 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 Estoy lista para los problemas matemáticos Ahorita Siento no sé por qué Pero siento que es una ecuación En la que me van a hacer ahora Con raíz cuadrada No mentira La pregunta es ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206 Muy bien Anayansi 206 Esto fue el cinista Pensé que eran los cinistas Por favor Yo iba a decir 180 Yo iba a decir Anayansi Me mandaste tu zancudo Anayansi Yo les dije Personalmente Vayan al hombro de Georgina Es pochiripa De verdad no sabe Muy bien Muy bien Vamos Georgina Facilísimo ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? Vamos a esperarlo hasta Hasta que esté el 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 Pensalo Gigi Pox quería ir Pox quería ir 6 Pisa 4 3 2 1 Italia Muy bien Georgina Ya sabía Hasta el último Estaba esperando La película Cuando va a estragar la bomba Bueno Henry Bueno Henry Pregunta Matemática Híjole Dale 2 2 por 5 Por 6 Más 10 Más 10 Más 10 Ok 2 por 5 10 Por 6 60 70 Así es Correcto El 10 es facilísimo Así es La suerte mía Bueno vamos Ana Yancy Con la pregunta Número 7 ¿Cómo se denomina El resultado De la multiplicación? Producto Muy bien Producto Me estoy quemando Dios santo Ahorita Mucho Necesitado Esas neuronas En esto Ay Dios santo Georgina Papel y le apendiste Escriba El signo De pi Pero no me pinte El lapicero Pero aquí Lo puedo hacer Lo voy a remarcar Pero es como Una nota musical Solo que no es musical No se ve Hacela con los dedos Vaya con los dedos Aquí Ajá Sí Muy bien Es como Es como Es como Una nota musical Sería En la música Serían Dos ¿Qué? Mi Bemol Ok Me perdí Sí Nos perdimos Ah sí Cri cri Nos perdimos Nos perdimos Muy bien Es música Henry Urbina ¿En qué año Llega Cristóbal Colón A América? Bien Cuatrocientos Nueve Ocho Mil cuatrocientos Sesenta y dos Fatality No Mil cuatrocientos Noventa y dos Ay Cerca Bueno Terminamos esta ronda de preguntas Y voy a dar Al momento Ana Yancy Llega tres puntos Y dos vidas Completas Muy bien Georgina Dos puntos Y una vida Por jugar Henry Tiene dos puntos Y Una vida Por jugar Nada más Así que pendientes Con esta ronda Ana Yancy Facilísimo ¿Qué deporte Practicó Michael Jordan? No A ver Como que le pregunté ¿Cuál es el apellido De Ana Yancy? Clavel Ah ¿En qué año? Mira Espérate ¿En qué año? No Tampoco Vea Tampoco No Ah ¿Es cierto? The last dance Te lo dice El baloncesto Es el que más se reconoció O el más reconoció A mí Es el que tenemos como reto En the last dance Sí Lo veía hace poquito ahí Por eso Pero luego se fue al béisbol Y como que no Mucho Pero Vea El baloncesto Así es Georgina A Georgina Georgina La pregunta es Campeón Del mundial Rusia 2018 Es súper Fácil Diez Diez Nueve Otro Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Una respuesta Georgina No la sé No la sé Yo sé que me van a servir Pero no me recuerdo Aunque sea salvador Decir Francia No España No El Salvador Francia Ese fue un chiripón Francia Sí Francia Yo no me acordaba Tampoco No me acordaba Solo sé que Ernesto Se fue para Rusia A tocarse Todas las rusas Yo no me acordaba Vamos Henry Urbina ¿De qué país es Diego Armando Maradona? Argentina Y se quejan Y se quejan Y se quejan Y Brasil Ya era hora que me saliera una sillana Imagínate Las que te preguntaban Y a nosotros Saque la raíz cuadrada Y a nosotros Saque la raíz cuadrada A mí me han preguntado Pregunta difícil Mira Pero me encanta Me encanta porque este juego Aparte que nos crea Un poquito más de conocimiento Para todos Porque creo que Todos en cualquier momento Se nos puede ir Realmente yo ni para Por ejemplo Yo no me acordaba Ni siquiera a Homero Que había hecho la obra Y fue como que Wow Y son esas cosas Que son datos Culturales Que uno tiene que saber Genéricos Básicos Y que a uno Se le va la onda Definitivamente Sí Pues sí Es que lo estudias Cuando estás como En tercer ciclo La iliada Y todo eso Y con el tiempo Se te olvida La verdad Se te olvida Es normal Que se te olviden Ciertos datos Así que Estamos recordando Todo esos datos Cuando te escucho Oscar Cuando te escucho No sé si le tengo más miedo A Oscar O al COVID Entonces Ey 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 No miren Les tengo un dato Ahorita muy interesante Anayancy lleva Cuatro puntos Wow Georgina lleva tres Y Henry tres Pueden empatar O Anayancy adelantarse Así que Ojo con esta ronda De preguntas Vamos Anayancy ¿Qué país Tiene forma De vota? No De vos ¿Qué país Tiene forma De vota? Diez ¿Para ti? Para vos Nueve Ana Ocho No puede ser No, no sé La mujer más fashion De las fashion No se va a poder Ese país Pobre santo Dos Uno Decí uno amiga De cualquiera Tiempo Italia Ya se le acabó El tiempo No puede ser Ya se le acabó El tiempo No puede ser Italia Es la respuesta Correcta Recuerda que En la cuenta Regresiva Es para decir Una respuesta Para yo Estar Lo va a mandar Por tramposo Por corrupto Oscar Ya se había acabado Hace tiempo No Como es Anayancy Clavela Y Siva No 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 Gracias Si hubiese sido Henry Yo ya ni mea En el último Decí cualquiera Amiga Ok Vamos Georgina Vamos a cambiar Un poquito De temática Vaya cosa Con dedicatoria Viene hoy Mira Gigi ¿En qué lugar Del cuerpo Se produce La insulina? ¿En qué lugar Del cuerpo Se produce La insulina? Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Una respuesta Georgina Se produce En Cualquier Decí algo Decí algo En el vaso No Georgina Se produce En el intestino En el hueso En el páncreas Y con esto Lastimosamente Tus dos Pidas de juego Se han terminado Este Es feo ni quería Aquí es donde Aquí es donde El editor pone Una cancioncita Y No 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 Aquí es cuando La Gigi Se corta el fleco Ajá Cuando yo empiezo Emo Ok Vamos Solo No Ya terminamos Ponchalo 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 Ah Está súper fácil ¿Cuál es el color Que representa La esperanza? El verde Ok Muy bien O sea Me está molestando En serio Yo la llevo en orden No me han dado preguntas Para cada uno Llevo un orden Pero la otra Vamos a elegir Que usted es el día uno Está bien Lo aceptaré Tiene cuatro Cuatro puntos Y Anansi lleva cinco Vamos a hacer Una ronda más Puede ahí empatar O Anansi ganar Este juego El juego de este Vamos Muerte súbita Ana Muerte súbita No es por ponerte nerviosa No es por ponerte nerviosa No es por ponerte nerviosa Te vas a poner Voy a ponerlo en silencio Porque se me puede salir Diga usted En qué canal Trabaja Georgina Cisneros Algo así es tu pregunta Vas a ver Estoy bien malo ¿Cuál? ¿Cuál? Anansi ¿Cuál es la ciudad De los rascacielos? Ah, Nueva York Nueva York Muy bien Está bien Eso está bien Vamos Henry Urbina Muy bien Facilísima también Pero eso depende ¿En qué país Se encuentra El famoso monumento El Taj Mahal El Taj Mahal Ya me ponchaste Fíjate El Taj Mahal Está En el Medio Oriente Está Exactamente En Ya conté Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Fíjate que No sé a dónde está exactamente Me acabo de quedar en blanco El Taj Mahal Está en Está en Medio Oriente Pero está en Un país árabe Está en Donde vivan los sultanes Está La princesa Jasmine Nos está molestando ¿Verdad? Es un tono No, ok Ya la respuesta Donde vive Espérate Donde vive Jasmine No puede ser Porque no es nada grabado No existe No sé exactamente Me ponchaste Sí sabe Sí sabe Está Vesión país Vamos, vamos No sé Bueno, la respuesta es La India Yo pensé Que estaba bromeando Fíjate No, de verdad Yo creo que todos Sabemos que estaba bromeando Pero muy bien Bueno Déjenme contar Que el tiempo Se ha terminado Ya cumplí Lo que me dijeron Dejar ganar a Ana Ese era el trato ¿Verdad? Ay, Juan Pablo Bueno, ha terminado el juego Ana Yancy es la ganadora Sororidad Sororidad No puedo decir que le hemos dejado ganar Porque Porque la de Estamos a llevar un campeón Definitivo Yo no tengo nada que ver ahí Es más La retiro de este día Y este juego Bueno, hay que prepararnos entonces Para la próxima semana Un poquito más Así que usted también Prepárese en casita Recuerde que estos juegos Lo puede hacer en familia Buscar Antes Obviamente Google Google Algunas preguntas Y respuestas Y se poncha A todos los de la familia Así que Oscarín Muchísimas gracias Y bueno Ya sabes Y más Aquí En Hola El Salvador Te vemos la próxima semana Oscar Pumelo Dios Muy bien Nuestra señal En todo tiempo Con Por El Salvador Nuestra señal En todo tiempo Con Por El Salvador Por El Salvador Por El Salvador Hola Es alegría Brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar y bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos Y ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Se acabuche Ya Se ha llegado el momento De despedirnos De ir a cocinar Georgina Ya sabes lo que vas a hacer Vas a hacer una sopita Ya tenéis listo Lo que vas a hacer Ya Ya Hombre Yo soy el que vas a hacer Los sabuches Rapidito No, no, no Ajá ¿Qué vas a hacer? Queremos saber en qué sos experta Contando ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer el londes Sacochado Con papa sacochada Con cenadora sacochada Con Ah Una ensalada de apun Vaya Me ha sorprendido Sí, tú muy bien Me ha sorprendido Me ha sorprendido Muy bien Ya ven No se ve mal Y bueno Se llegó el momento De despedir Miren Yo les quiero contar Solo les voy a contar Y espero que lo tomen en cuenta Ustedes en su casa también En mi casa En los últimos días He tenido serios problemas Con agoteras Así que en este momento Me dispongo a quitarme Esta ropita Que ven aquí bonita Y me voy a poner Mi ropa de obrero Vamos a comenzar A indagar Por donde se puede Estar metiendo el agua Por ahí Así que le recomiendo Que usted haga lo mismo Porque en los últimos días Que se han venido Algunas pringas Unas más fuertes Que otras Tormenta Hemos visto La necesidad De ir a sacar Aquellos Mira Son unos instrumentos De alta tecnología Que son redondos Usted puede almacenar agua De vez en cuando Por ahí En la playa Lo ocupa A veces para bañarse Nosotros Enjuagamos la ropa O la metemos En detergente Por ahí Y cuando hay ¿Qué voy a estar haciendo? Me venen pitando Que ya me están diciendo Que me apure Entonces ese instrumento Ese instrumento Se llama Huacal Que lo hemos tenido Que sacar ahí Cuando llueve Así que hoy Me voy a dedicar A hacer eso Fíjense Miren Y para que te quedes Haciendo eso También te voy a ¿Qué te parece Si te pongo Un poquito De música positiva Y a qué es Del día Decime Los dos días Que eran hoy El de médico Y a qué más Hoy es el día nacional Solo para El Salvador Día nacional Del médico Y es el día mundial Del chimpancé Y fíjate que Hablando de chimpancé Me acordé de vos Y me acordé De esta canción De Bruno Mars Que se llama The Lazy Song Entonces dije Bueno vamos a Quedarnos bien positivos Y con buena música Así que vamos a disfrutar De Bruno Mars Y esta canción The Lazy Song Aquí en El Salvador Los veremos mucho En el día mundial Del chimpancé Adiós Nos vemos Feliz día Contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Con El Salvador Con El Salvador Bajo Bola Es alegría Brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará Tu día Y tu corazón Compartir Siempre nuestra amistad Contaguémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Con El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Con El Salvador De felicidad Donde 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 Gracias por ver el video.